A continuación compartimos con ustedes una noticia que va en desarrollo y es que una avioneta brasileña cargada de droga se estrelló en la recta de Sansón, cerca del municipio de Oviedo, donde murió una persona y una resultó ilesa. El hecho ocurrió a las 4 de la madrugada de este lunes. En la aeronave fueron encontrados varios kilos de cocaína. Las primeras informaciones dan cuenta de que la aeronave habría llegado al país desde Sudamérica con dos ocupantes. Uno de ellos falleció en el siniestro y el otro sobrevivió. La avioneta quedó totalmente calcinada y próximo al lugar se logró recuperar siete paquetes de una sustancia que presumiblemente se cree es cocaína. Entre tanto, las autoridades apresaron a tres hombres, incluyendo al sobreviviente y a otros dos hombres que se encontraban próximo al lugar donde se precipitó la aeronave. El fallecido no ha podido ser identificado por el grado de quemaduras que tiene en todo el cuerpo. En el operativo, las autoridades ocuparon dos vehículos, un teléfono satelital, instalaciones eléctricas, así como bombillos, varios celulares y otras evidencias. Gracias. Gracias.